Allá va eso Y tu pañuelo blanco, ramito de flores Y tu pañuelo blanco, que me da pena mostrarte Tu pañuelito blanco, porque con él te secaste ¿Te acuerdas, Mayamora linda, cuando estabas llorando? Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ahí van tus cartas y tu pañuelo Y como ya no me quieres, tú no me quieres Ya no te quiero, ahí van tus cartas y tu pañuelo Así que manga, que manga Que perfumadas y vivas Tú me mandaste las flores No te extrañes si llegan marchitas Y así están mis amores Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ahí van tus cartas y tu pañuelo Y como ya no me quieres, morena linda Ya no te quiero, por eso aquí te mando tus cartas Como por irle pañuelo Y como ya no me quieres, ya no te quiero Arrindo tanto que sufrí con esa negra consuelo Y como ya no me quieres, ya no te quiero Por eso, por eso, por eso ya no te quiero Por eso ya no te quiero Venga, huye